¿Cómo, cómo, cómo pasa en su cabeza de un modelo a otro tan rápidamente? ¿Qué le pasará? Es duro, creo que es duro y es lo que se decía en la campaña. ¿Se acuerdan que se planteaba el tema de la famosa campaña del miedo? Y creo que todo pronóstico, lo que más golpea es la situación, ¿no? Que todos los días se levanta así como a todos, ¿no? Y me parece que nos generan preocupación, las medidas, todas las situaciones que se van fijando, pero me parece que cada día que pasa y después estoy decidiendo, de modero voy a seguir golpeando la economía, la familia, el hombre común. Esto tiene su violencia, es una violencia en muchos sentidos, ¿no? Porque va generando discusión, va quitando oportunidades, también hay tipos de violencia autónica, ¿no? Hay mucho de provocación también. ¿Mucho de provocación? De provocación, sí. ¿Qué tipo de provocación ve, Andrés? Nada. Cuando uno ve lo de Milagro Salas, cuando uno ve una serie de expresiones, como fue lo de lo perso... Para mostrar imágenes negativas del gobierno anterior, decís. Permanentemente, y también creo que este gobierno quiere mostrar una imagen de su mesa y autoridad, pero también es un punto cuando uno se hace cargo del gobierno, se da vuelta a reloj de arena y tiene que pensar en las medidas y no alcanza con las fotos. Todos los días se ve que hay fotos con funcionarios, con autoridades, con fiscalistas, que después de lo que devuelven, porque uno habla con todos, y después al final nos llevan para las fotos, pero no se resolverá en concreto.